Hace mucho tiempo, sucedió algo que cambiaría todo. Tú, ¿dónde estabas? Ese momento se convirtió en el inicio de la revelación de un mundo que invadiría nuestras vidas. ¿Tú dónde estabas? Y creciendo juntos, seguimos creyendo en la fuerza. 40 años después, ¿dónde estarás? Celebrando 40 años de Star Wars. Si ya tienes tu boleto de 3 días o alguno de estos paquetes con que ya está asegurado tu acceso a Celebrando 40 años de Star Wars. ¿Piensas en Star Wars? Piensa en Querétaro. Conque. Venta de boletos en conque.mx